Con cariño, para ti, Jonathan Carrera, Allá en el cielo, venga, 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 quiero llorar, porque no está, no está ya más, Ni con lo más, lo esperaba, con ansiedad, pero al nacer, la luz no vio más, Que lo abracé, con ternura, y gran amor, Que lo besé, y en mis brazos, me quedó, Quiero llorar, Porque no está, no está ya más, ni con lo más, lo esperaba, con ansiedad, Pero al nacer, la luz no vio más, Y lo abracé, con ternura, y gran dolor, y lo besé, y en mis brazos, me quedó, Mis lágrimas mojó, su tierno corazón, y en mí solo quedó, un menor de dolor, Solo le pido a Dios, que no tenga rigor, pues si se lo llevó, una que le faltó, Es un homenaje, dedicado para Jonathan Carrera, a donde quiera que te encuentres, con mucho cariño, Y lo abracé, con ternura, y gran amor,